Vamos entonces ahora a entrar en la parte sustantiva de este diálogo, que es justamente el debate y el intercambio. Y para abrir esta parte, tenemos con nosotros a Lucía Danmert. Ella es peruana, me acabo de enterar. Es peruana, pero vive en Chile, ¿verdad? Se parece a varios de nosotros que nacimos en un país, vivimos en otro, pero nos sentimos de ambos países. Lucía es socióloga, tiene un doctorado en ciencias políticas, se ha especializado justamente en el tema de seguridad ciudadana y pues tiene una amplia gama de publicaciones, artículos, etcétera, sobre el tema. Lucía, de nuevo, bienvenida a El Salvador y muchísimas gracias. Lucía, lo que va a presentar ahora es un extracto de las ideas centrales para abonar a este debate de lo que es el documento base de este diálogo regional. Así que muchas gracias y quedas con la palabra. La presentación que traigo trata de poner ciertos temas en la agenda para que posteriormente sean temas que generen debate, que sean incluidos en la discusión de las prácticas, etcétera. Es ahí que quisiera partir muy brevemente por qué pasa en América Latina. Bueno, es difícil hablar de qué pasa en América Latina como un todo, es difícil hablar de qué pasa en Centroamérica como un todo. Probablemente incluso es difícil decir qué pasa en El Salvador como un todo. Pero en líneas generales uno puede, sin ningún temor a equivocarse, decir que en América Latina y el Caribe aumenta el delito. Es cierto que en algunos países es un delito menor, sin uso de violencia, y en otros es un delito mucho más organizado, pero en la mayoría de los países la sensación y los datos, que no son muy buenos, pero los datos que hay, demuestran un aumento del delito. Además, aumenta el temor, y esto ya lo han revisado acá anteriormente, lo conversamos también ayer, incluso los países considerados más seguros de América Latina tienen una población totalmente aterrorizada por el delito. Y eso ha generado que hoy día los políticos encargados de temas de seguridad pública, y entre ellos los alcaldes, no tengan un problema que enfrentar, sino que tienen dos. Por un lado, la violencia y la delincuencia, y por otro lado, la sensación de inseguridad de la población. Que como fenómeno, es un fenómeno casi totalmente autónomo. Bajan los delitos en algunos países y los niveles de temor se mantienen altos. Gobiernos que hacen inversiones importantes y el temor no se mueve necesariamente. Y es ahí donde incluso en algunos países empiezan a pensar en políticas públicas vinculadas más que a la baja de la violencia y la delincuencia, a la baja de la sensación de inseguridad de la población. Y esto lo digo porque tiene mucho que ver con lo que están tratando de hacer muchos gobiernos locales. El tercer punto es que los gobiernos nacionales, en líneas generales, en casi toda la región, no dan respuestas generales para resolver el problema. Las instituciones policiales no han podido ser reformadas en su totalidad, no hay una capacidad de presencia disuasiva, en la mayoría de nuestros países la inteligencia policial es muy débil, sobre todo en aquellos países que tienen que discutir el tema del crimen organizado. La reforma a la justicia que está en desarrollo en 13 países de la región ha sido implementada eficientemente, digamos, en uno y medio. En los otros países está avanzando. Ni qué decir del sistema carcelario que está totalmente abandonado y de algunas políticas de prevención de los gobiernos nacionales que empiezan a surgir, pero que verdaderamente todavía no logran generar una estrategia más nacional. Además de esta bastante gris declaración respecto a lo que estamos haciendo, tenemos un problema adicional, y es que la ciudadanía en América Latina es una ciudadanía generalmente castigadora. Y esto yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo para ver cómo se enfrenta, porque muchos de los discursos vinculados con la necesidad de hacer programas de prevención del delito parten del supuesto que la ciudadanía quiere integración. Y la verdad es que cuando uno habla de seguridad ciudadana y parte la conversación hablando de seguridad, inmediatamente el discurso divide entre nosotros que somos víctimas y unos otros que son los que cometen los delitos. Y esto uno lo ve a nivel de micro barrio, nosotros en esta calle y los de la calle enfrente, a nivel de ciudad, a nivel agregado. Este problema es un problema que limita en muchos casos las capacidades de programas de integración. Y por eso, que una de las cosas que yo creo que empiezan a parecer como muy interesantes de este nuevo paradigma de la cohesión social, es que uno puede hablar de los mismos objetivos sin poner el tema de la seguridad como tema eje. Si yo convoco a la ciudadanía para mejorar los espacios públicos, en general, eso no divide a la población desde el día cero. Si yo la convoco para hablar los problemas de alta inseguridad en un barrio, inmediatamente la población que llega, llega con una aprehensión frente a otros. No solamente otros que viven en otros lugares, sino principalmente otros que son jóvenes, que son distintos. Entonces, en muchos de los estudios que nosotros hemos hecho desde hace años, uno encuentra que la ciudadanía que participa en estos consejos y en estas iniciativas, es una ciudadanía donde solo en pocos casos está involucrado el grupo de población que no más le interesa, que son los jóvenes. Y es más bien una ciudadanía cuyo discurso es ver cómo limita las capacidades de los jóvenes para usar el espacio, etcétera. Que tiene que ver con un fenómeno mundial, pero también bien nuestro, de una incomprensión frente a las nuevas actitudes de un mundo juvenil que utiliza el espacio, habla en cierta forma, tiene una cultura diferente que no está siendo reconocida o por lo menos apoyada por un grupo importante de la población. En cuarto lugar, los gobiernos locales. La verdad es que los gobiernos locales hacen lo que pueden. En algunos países ni siquiera los acompañan los marcos jurídicos para tener acciones relevantes en temas de seguridad. En algunos países no tienen los, en la mayoría de países, no tienen el financiamiento necesario para hacer políticas sostenibles en el tiempo. Y hacen inversiones importantes en términos de capacitación, de vinculación con la ciudadanía y de desarrollo de iniciativas de seguridad. Hay que reconocer que en algunos casos, como la política está en base a conseguir votos, ¿no es cierto?, y tener reconocimiento ciudadano, hemos también tenido un proceso de descentralización, y lo voy a mencionar después, pero un proceso de descentralización del populismo penal. Antes el populismo penal estaba mucho a cargo del mundo del gobierno nacional, que inmediatamente que pasaba algo proponía cambio de leyes, cárceles más grandes, etcétera, y ante la imposibilidad de programas de largo aliento, pero la necesidad de responderle a la ciudadanía de alguna forma, muchos gobiernos locales han recurrido a iniciativas que son de carácter netamente punitivo. vigilancia, control, presencia de, no digo de armas, pero de elementos disuasivos, y eso, sin duda, es un tema que hay que revisar. El último punto, que en El Salvador no es una excepción, es que todavía no logramos en América Latina constituir sistemas de información adecuados para la toma de decisiones, y que muchas de las políticas que estamos realizando son políticas basadas en caracterizaciones macro del fenómeno. Y aquellos buenos proyectos, aquellas buenas intervenciones de los gobiernos locales, generalmente parten por un diagnóstico bastante más detallado de lo que está pasando. No es lo mismo combatir una pandilla juvenil que lo que tiene como propósito principal es conseguir dinero para sus propias adicciones y su tiempo libre a un grupo de jóvenes que están vinculados a las barras del fútbol o a un grupo de jóvenes que trabajan para el crimen organizado. Y hoy en día, en muchos lugares, lo que uno ve es el grupo de jóvenes y no logra entender cuáles son las características básicas de esos grupos. Con este panorama, bueno, ¿qué hemos hecho en América Latina en 20 años? Estamos en esto hace 20 años ya, más o menos. Desde la firma de los tratados de paz en Centroamérica, la vuelta de la democracia en el cono sur, más o menos, el tema de la seguridad como un tema relevante, la seguridad pública, aparece hace 20 años atrás. En primer lugar, yo diría que hicimos muchas políticas de mano dura, pues yo acá en Centroamérica, ustedes las conocen mejor que yo, políticas que estábamos, bastante más vinculadas con la necesidad de decir algo, que se vincularon a esto que se llama el populismo penal, ¿no es cierto?, la necesidad de comentar que se hacen cosas más que hacer cosas que tienen efectividad. Pero además, también hay un importante grupo de especialistas y de gobiernos, etcétera, que tomaron la explicación social del fenómeno, que este es un fenómeno, el fenómeno de la violencia y la delincuencia, explicado casi en su totalidad por los enormes niveles de desigualdad que hay en América Latina, por los niveles de exclusión, pobreza, etcétera. Que es cierto, pero que hoy en día no explica todo el fenómeno de delincuencia en la región, porque hay factores que son distintos con una criminalidad diferente. Y en ese sentido, yo diría que a mediados de los 90 hemos coincidido con este concepto de seguridad ciudadana, que en algunos países se les llama seguridad democrática, donde se habla, lo que se ha dicho acá en reiteradas ocasiones, de una seguridad integral, multidimensional, de compleja abarcación, y donde participan dos actores fundamentales a diferencia de las políticas anteriores. Uno, la ciudadanía. Y dos, los gobiernos locales. Esa, digamos, es la explicación básica de lo que es la seguridad ciudadana. La verdad es que al ser multidimensional y compleja, muchas veces nos hemos quedado como amarrados ante la imposibilidad de hacer cosas, porque nadie termina de entender bien por dónde empezar en la tarea de prevenir y combatir el delito. Lo que sí es importante, y creo que es un avance significativo, y todos ustedes tienen que reconocerlo, es la importancia que ha tomado hoy en día la prevención del delito. Hace 15 años uno hablaba de prevención del delito y estaba fuera de los márgenes de las posibilidades de política y seguridad. Hoy la prevención, y lo hemos visto acá en las primeras presentaciones, si bien todavía no cuenta ni con un porcentaje importante del dinero que debería de utilizarse para financiarlo, yo creo que el gran logro latinoamericano es que ya está en la narrativa política. Ya por lo menos hoy todos hablan de la prevención, lo cual parece menor, pero no es tan menor en términos de logros. Todavía nos queda conseguir el financiamiento, todavía nos queda asegurarnos que la gente verdaderamente crea que la prevención es mejor en muchos términos que el control y que por ende en vez de construir más cárceles hay que invertir en programas alternativas al encarcelamiento, pero eso tiene que ver digamos con posiblemente pasos posteriores. Y no voy a abundar mucho en lo último, pero también se han realizado reformas importantes a la policía y a la justicia y todos los que están acá, miembros de las instituciones, conocen perfectamente que algunas han sido reformas más profundas y otras un poco más cosméticas, pero se han tratado de vincular a los gobiernos locales y a la ciudadanía con las policías. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este paradigma llamado seguridad ciudadana o digamos de seguridad pública o seguridad democrática? La verdad es que el impacto es limitado. Se han hecho un montón de cosas y nadie podría decir porque en realidad hay muy poca evaluación de cuál es el impacto real de las iniciativas que se han desarrollado a nivel de los gobiernos nacionales y locales. Esto principalmente porque no hay mecanismos eficientes de evaluación. Y por eso parte del llamado de esta reunión es justamente para que los gobiernos locales en la intervención de sus diseños de políticas traten de incluir iniciativas de evaluación. Pero no el prototipo de evaluación digamos del Banco Interamericano de Desarrollo que es más caro que la implementación misma del programa. Porque muchas veces los gobiernos locales cuando uno le dice hay que evaluar te dicen oye, eso es más caro que el programa mismo. Hay posibilidades de generar metodologías de evaluación aunque sea de resultado, aunque sea de proceso, no siempre tienen que ser de impacto y eso es un avance muy significativo sobre todo por lo que viene después, ¿no? porque realmente muchas de las políticas desarrolladas son políticas de corto plazo que mueren a la hora que hay un cambio de alcalde o un cambio de sentido político, ¿no? Entonces ahí dejar mecanismos de evaluación es asegurar la persistencia del diseño y la implementación de una política. Y creo que ese es un aprendizaje interesante. En el texto nosotros lo que hicimos fue revisar dos programas que han realizado evaluaciones cualitativas, pero evaluaciones al fin, de iniciativas en América Latina de prevención y participación comunitaria. Y ya vi que... No, estamos bien. Y estas iniciativas las hemos puesto en el texto ahí para empezar a ver hacia dónde se están focalizando los gobiernos locales. Y la verdad es que los gobiernos locales han ido mudándose de estrategias más bien de policía local, de organización local para pelear contra el delito, hacia iniciativas que tienen mucho más que ver con lo que mencionó hace un rato atrás con relación a temas de cohesión social, de consolidación de confianzas interpersonales, de recuperación de espacios públicos. Nos ha habido un movimiento muy interesante de gobiernos locales que reconocen que finalmente la seguridad es calidad de vida y la calidad de vida se expresa en prácticamente todo lo que hacen los gobiernos locales y por supuesto entre ellos temas de seguridad. Estos proyectos son interesantes, son prometedores, yo en ningún caso podría decir que son exitosos porque no hay evaluaciones al respecto, pero son proyectos que permiten revisar cómo en nuestros países con las debilidades que tenemos financieras, de recursos humanos, de sostenibilidad de la voluntad política, se pueden avanzar con una mirada de mediano plazo. El otro punto en términos de lo que se ha hecho es que se ha demostrado que la coordinación es todavía incipiente, pero en aquellos lugares donde la coordinación es efectiva, los programas despegan. y para que la coordinación y todos los que están acá que son de gobiernos municipales saben mejor que yo, para que la coordinación sea efectiva uno necesita el liderazgo personal del alcalde. Si el alcalde empieza a pasarle la tarea a alguien que no tiene un cargo verdaderamente relevante en el municipio, la coordinación pierde poder. Esto mismo se replica a nivel nacional. Si el encargado de la seguridad pública no es el ministro, si no es alguien que está muy por debajo del ministro, la coordinación pierde capacidad verdadera de acción. Ya hablando de los gobiernos locales que es lo que nos interesa acá, ciertamente lo que se requiere es una voluntad sostenida de los alcaldes para avanzar en programas de coordinación en temas de seguridad pero hagamos el slash calidad de vida. Porque creo que lo que nosotros no necesitamos en América Latina son sheriff locales. No necesitamos comisarios civiles. Lo que necesitamos son actores políticos con una estrategia evidente de cómo mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Si eso se hace a través de mejorar la calidad de la educación, muy bien. O la calidad del espacio público, muy bien. Pero pueden ser muchas otras las formas también de actuación. y acá yo quería mencionar dos cosas que los digo brevemente en el texto que todos ustedes tienen que haber conocido que es el tema de qué es exitoso en América Latina en seguridad. Y hay una famosa pues hay muchos libros y muchos textos y sobre todo hay mucho marketing de los modelos de Bogotá y Medellín que son modelos que lograron bajar los niveles unas tasas siderales de homicidios que tenían donde realmente se ha generado un proceso muy interesante y si bien yo creo que son en sí mismos modelos pues muy buenos yo tampoco me atrevería a llamarlos exitosos porque como ustedes saben ahora en Medellín las tasas vuelven a subir en Bogotá también nadie tiene claro por qué bajaron las tasas si fue verdaderamente porque en todo Colombia bajaron las tasas y eso significó un espacio para que además los programas de convivencia generaran menores niveles de tasa o en el caso de Medellín está también la teoría de que hubo una abierta colaboración digamos con los grupos paramilitares y una digamos algún tipo de administración del conflicto y yo lo que los llamo acá es a mirar críticamente estos modelos que a veces aparecen como venta de decir lo que hay que hacer es esto porque en realidad no existen los modelos lo que existen son algunos elementos interesantes que uno puede rescatar en estos casos por ejemplo es muy interesante rescatar como ellos hicieron primero que nada observatorios de seguridad que le permite al alcalde tomar decisiones rápidas también es importante como los alcaldes de Bogotá y Medellín lograron establecer una relación directa con la policía para asegurarse que la policía colabora con ellos como se desarrollaron programas que ya no son de seguridad específicamente sino son de convivencia ciudadana pero eso tomándolo en su propia perspectiva parte del problema que hoy tenemos en América Latina es que en la desesperación por hacer algo muchos entendimos por ejemplo que en Bogotá la ley zanahoria era muy buena entonces de un momento a otro sin considerar todas las otras cosas que se hicieron hacemos una ley de control del consumo y la verdad es que muchas veces esas cosas parcializadas no funcionan ni que decir de las estrategias de colocar mimos de convivencia sí, sí de convivencia a nivel local que también en Bogotá parece que funcionaron pero que verdaderamente no logran cuajarse en una estrategia que es más parcializada a ver con relación a los gobiernos locales los minutos que me quedan yo quería plantear algunas cosas primero que hoy el gobierno local enfrenta y el gobierno nacional también nuevos desafíos porque la criminalidad que estamos enfrentando es bastante novedosa esto no es lo mismo que hace 15 20 años atrás y el tipo de crimen que hay en Centroamérica hoy no es un crimen que uno lo va a disminuir solo con programas de educación trabajo y salud porque si quieren nos metimos y decimos que sí pero la realidad es que no y para eso uno requiere obviamente una policía sólida una justicia sólida pero también un gobierno local que redefine muchas de sus acciones respecto a esta nueva delincuencia pero existe la delincuencia tradicional de los muchachos que están en la calle que no tienen trabajo y eso es tal vez el lugar y el desafío principal para los gobiernos locales que pueden impactar no sobre el narcotráfico ni sobre el lavado de activos pero sí sobre la delincuencia común sobre los drogadictos que están en las calles sobre la venta menor de alcohol de alcohol a menores y fenómenos de esa de esa característica como el fenómeno tiene hoy en día una raíz territorial más baja cada vez se requiere además de iniciativas que no son localistas en términos de el municipio sino más de una organización de una determinada región y coalición de municipios lo cual creo que es tal vez uno de los desafíos mayores porque hasta hace muy poco o hasta ahora uno alcalde dice bueno yo voy a hacer lo mío en mi alcaldía y lo que ha generado mucho eso en algunos lugares es la mudanza del delito las peleas políticas en fin pero con este nuevo fenómeno de criminalidad y su mayor complejidad se requieren ya de medidas bastante más regionales de cooperación y coordinación entre alcaldes hay que trabajar con la ciudadanía enseñarle colaborar en aprendizajes de mediación hay que hacer muchísimo más lo que vamos a hacer hoy día diálogos sobre elecciones positivas en términos de prevención del delito y hay que creo que hay que discutir dos ejes de conversación en primer lugar el tema de la cohesión social como parte importante de las políticas de prevención o como se dijo anteriormente como un paraguas donde la prevención del delito es parte pero hay un montón de otras políticas que también participan y en segundo lugar y esto ya es totalmente contraintuitivo para la mayoría de ustedes yo estoy cada vez más convencida que los alcaldes deberían de empezar a hablar de calidad de vida y cohesión social y tratar de limitar su discurso sobre seguridad yo sé que no me van a querer porque no los va a votar nadie pero verdaderamente cuando uno quiere hacer pedagogía de la seguridad muchas veces los mismos programas que hoy se hacen llamando a la seguridad ciudadana son programas que se podrían hacer buscando la calidad de vida la interacción la confianza entre los vecinos y eso Bogotá y Medellín también lo demuestra en algún sentido y quiero dejarlos en ese marco digamos si hay un nuevo paradigma que yo la verdad es que creo que la cohesión social ha avanzado mucho pero el concepto de cohesión social es todavía un concepto de elite ¿no es cierto? de la gente que estamos escribiendo estos reportes y los que estamos acá sentados hay que buscar por lo menos cuatro cosas que creo que son claves en cualquier programa de cohesión social y seguridad a nivel local primero hay que avanzar en medidas de generación de confianza interpersonal e institucional si la gente no confía en su vecino menos va a confiar en el alcalde mucho menos va a confiar en el policía y así para arriba y ahí el gobierno local que conoce al vecino directamente tiene mucho por donde avanzar en segundo lugar la construcción de esto que le llaman capital social que tiene que ver con la construcción de valores comunes un municipio cuyo objetivo es vamos a matar a los delincuentes es una creación de un valor ¿cierto? pero si uno como objetivo tiene la sustentabilidad ambiental o como objetivo tiene la integración social empieza a establecer con su ciudadanía directa mecanismos de valores comunes y finalmente capital social que está súper comprobado que limita los niveles de delincuencia en ese marco potenciar la participación ciudadana de la que muchos van a hablar acá y finalmente hablar de dos temas que se hablan teóricamente pero en la práctica en muchos programas no se ven que es cómo generar programas de inclusión inclusión de los jóvenes los jóvenes no son los violentos únicamente sino que también son las víctimas de la violencia inclusión de las minorías en cada una de las regiones y además procesos de toma de decisión democrático y con esto quiero cerrar la verdad es que muchas de nuestras políticas discursivas son a favor de la democracia pero nuestra acción cotidiana es poco democrática entonces uno le enseña al ciudadano a que las decisiones se toman un poco autoritariamente y sin embargo él tiene que ser reconocido los valores democráticos entonces ahí hay que generar y creo que muchos de los programas que aparecen como programas prometedores demuestran que es un montón de trabajo pero que hay que establecer los mecanismos de participación democrática de los ciudadanos que incluyen mucho de pedagogía de valores y pedagogía de actuación pero sin esto lo que uno se termina quedando son con acciones más bien punitivas o acciones de vigilancia en países donde la capacidad estatal es muy débil las acciones de vigilancia están a un centímetro de convertirse en justicia en mano propia entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de propuestas me parece que lo que está haciendo este diálogo es sumamente interesante de plantear este posible nuevo paradigma de entender el tema de la seguridad y para eso a todos ustedes que están en el gobierno local se empiezan a dar cuenta que la cohesión social es en el fondo el plan de gobierno completo de mejoramiento de la calidad de vida de la gente y transversalmente está el tema de la seguridad porque sin seguridad no hay calidad de vida y sin calidad de vida no hay democracia y es una cosa que se va juntando toda y en eso yo vuelvo a reiterarles creo que es importante revisar cómo uno utiliza los conceptos de seguridad para la inclusión ustedes que son actores importantes a nivel local utilizar en la narrativa de la seguridad como un tema de inclusión y no como un tema de distanciamiento entre unos y otros a nivel local gracias